Vamos a hablar de la liberación de rehenes del día de hoy. Fueron 11 personas liberadas. Acá estamos viendo el momento en que el móvil de la Cruz Roja ingresaba, los móviles de la Cruz Roja ingresaban a Israel con los rehenes liberados en el día de hoy, en esta cuarta jornada, donde tenemos que decir que 5 de estas personas son argentinas, tienen la doble nacionalidad y además una sexta persona es esposa de un argentino que todavía continúa en cautiverio. Vamos a repasar los nombres, son Karina Engelbert de 50 años con sus dos hijas, Mika Ángel de 18 y Yuval Ángel de 10, acá estamos viendo la foto de ellas, ellas son 3 de las argentinas liberadas y después tenemos la otra foto donde vamos a ver a Sharon Cunio, que es la esposa del argentino que te contaba, con sus dos hijas que son mellizas, Emma Cunio de 3 años y Julie Cunio de 3 años. Ellos son los argentinos que fueron liberados, recordemos él todavía está en cautiverio, recordemos que también hubo liberados 3 franceses y 2 alemanes. Recién hubo un tuit de Emmanuel Macron donde contó que los 3 franceses liberados tienen 16 y 12 años cada uno de los otros dos, así que dentro del grupo de liberados hoy hubo menores, de 3 a 18 años en este intercambio de rehenes, porque recordemos que Israel también envió 33 palestinos para lograr y para conseguir esta liberación de rehenes que se dio en el día de hoy. Intermedia también la mediación de Qatar para generar esas negociaciones y para que se dé este intercambio. Hubo un tuit también de Santiago Cafiero hace un ratito no más para mencionar esto de la liberación de argentinos, dice el gobierno argentino celebra la liberación de 6 personas que habían sido identificadas por nuestro país como rehenes secuestrados por jamás. Agradecemos la colaboración del gobierno de Qatar en el marco de las gestiones de mediación. Otro dato que te sumo, todos los liberados del día de hoy eran del Kibbutz Niroz, que fue uno de los lugares que sufrió el más crudo ataque aquel 7 de octubre, cuando jamás atacó a Israel. Y todavía, bueno, los medios de Israel lo que están contando es que ya están en territorio israelí los rehenes, que recibieron un primer chequeo, una primera posibilidad de charlar con sus familiares, y después los trasladan a Tel Aviv en avión para seguir con las revisaciones médicas y para poder encontrarse con sus familiares. Así que esta es la información que tenemos que contar, es dentro de los días donde se produjeron intercambios de rehenes, es la primera vez que hay argentinos incluidos en estos grupos. El doctor... Hasta ahora se liberaron 58 rehenes de los presuntos 200, casi 240 que tiene la gente de los palestinos en Gaza, la gente de Jamás en Gaza, perdón. Y se liberaron a su vez 117 palestinos, hombres, mujeres y niños, que no estaban presos por homicidio, sino por algunas tentativas, y fueron liberados de cárceles israelíes. Así que 58 por un lado, por el lado de los rehenes que tiene Jamás, y 117 por el otro lado. Va a haber otros dos días de tregua, de pausa humanitaria, si quieren ustedes, y va a haber 10 rehenes liberados del lado de Gaza, del lado de la gente de Jamás, por día. Yo, solo este breve comentario que es una línea. Hablé muchas veces con una persona que fue rehén de Alqueda durante casi un año, para conocer, para saber cómo vivía, un periodista, un corresponsal de guerra español, que vive hoy en la Argentina, cuando quiera lo podemos entrevistar, para que te cuente cómo es la vida de un rehén, cómo funciona este día a día de incertidumbres, de incertezas y de temor a morir de manera inmediata. La verdad que el estrés postraumático que queda en esta gente, que hoy está, por supuesto, feliz de estar liberada, pero claramente va a tener consecuencias muy importantes. Y por último quiero contar esto. Ayer, Carola Gil me contaba de un protocolo que tiene el ejército, el FDI, las fuerzas de defensa israelíes, para cómo tienen que tratar a un rehén. Cada paso que dan tiene que tener un protocolo o una secuencia determinada en ese protocolo. Sí, yo cuando escucho o veo intercambio de prisioneros, a mí me parece que, qué sé yo, los secuestrados... No, no son prisioneros de guerra. No son prisioneros. No son rehenes. Aquellos que fueron, aquellos que están detenidos en las cárceles israelíes, están detenidos por haber cometido delitos, en algunos casos gravísimos, de atentados, con muertos, con heridos. Otros tantos, creo que tengo acá, acá tengo los números, 62% de los que están detenidos son por atentados terroristas directamente, incluyendo con disparos, apuñalamientos, explosivos. El 11% contacto o afiliación con organizaciones terroristas. Y otro 14.4% de los detenidos, ahí lo tenés, es intentos de terrorismo. No son santitos. No es comparable una cosa con otra. Y otra cosa, Edu. Niños, mujeres israelíes que fueron secuestrados violentamente a manos de esta organización terrorista. No es lo mismo. Yo no considero que sea intercambio de una cosa por otra. No es lo mismo. En esta extensión que se logró de dos días más de tregua, también hay que decir que cada 10 rehenes que van a ser entregados por día desde la franja de Gaza, es a cambio de tres veces más prisioneros que están en poder de Israel. Eso también hay que decirlo, y me parece importante destacar, que dentro del grupo de rehenes que están en la franja de Gaza, se sigue reclamando por este bebé de 10 meses, que es argentino, por todos, por todos. Pero hay muchísima preocupación por la situación del bebé de 10 meses. Claro. No todos los rehenes israelíes fueron bien tratados. Existe el caso, por lo menos, de una joven a quien le hicieron dar una prueba de vida, hizo un video, dio un mensaje, terminó el mensaje, le pegaron un balazo en la cabeza. O sea, no estamos hablando de situaciones idénticas una con la otra. Yo veo que algunos dicen, y hay algunos medios que muestran la llegada de esos terroristas como héroes a Gaza. Bueno, qué sé yo.